y muy buenas a todos cómo están espero que estén bastante bastante bien porque estoy muy contenta de volviendo un medio más y ahora que ya se arreglan los problemas de led for the 2 pues ya vamos a proseguir con las campañas hoy vamos con la tercera campaña y este ya pasamos la de defunción y la de punto muerto así que vamos con feria siniestra y lo que me sorprende son cinco capítulos así que van a ver cinco episodios de este de esta campaña lo ponemos ya saben es normal porque soy medio malo o muy malo la verdad y vamos a ver qué que nos que nos depara esta campaña nueva y despertando con una noticia increíble que otra vez el chapo ya ha sido ya ya lo detuvieron de nuevo aquí exactamente ahorita estoy viendo en facebook que dice hace dos días pidió por seguridad de méxico hoy capturaron al chapo chicha dios el chicharito haciendo milagros ok vamos a ver qué va a pasar porque se supone que no de la captura de chapo es como una bueno yo lo voy a decir así porque lo acabo de ver pero es que la el dólar acaba de subir a 18 con 13 la gasolina creo bueno el petróleo bajo y quien sabe que otras cosas y al parecer esto está haciendo un una capa de humo para para que no se den cuenta de lo que está pasando en méxico yo sí me doy cuenta más que no hago nada como todos y bueno vamos a continuar con la campaña ya les había comentado en el vídeo anterior que bueno de este no sino del anterior día o sea del día de ayer que estaba mal mi death for death y que lo tuve que arreglar y obviamente pues tuve que hacer los milagros interés pero ya ya agarró ya agarró y vamos a ver qué tal nos va porque aquí cuando era pequeño lo que vamos a dejar allí allí como adultos ok vamos a ver kilómetros porque ya saben que a mí me encanta destruir zombis los dejaría muy muy arriba el volumen vamos a ponerle audio vamos a bajar un poco más escuché tanto ok perfecto porque luego ya saben que juego y como estoy bien tonto pues hablo y hablo y hablo y no se escucha mi voz luego los vídeos así me pasó los primeros vídeos que subí pero pues es que fue tontería mía entonces muévete muévete toma la pierna te dejo te dejo lo cojo mía si lo todo dejando cojo no ocupo las balas de mi otra arma porque luego se necesitan más hay un me lo cubre de matar ya esto es lo mato también no lo puedo matar creo que no tiene tanto alcance mi pistola aquí son mis son mis son mis son más en mí nada más un son vivido bueno que no sé cómo decirlo porque es un son vivo porque separado porque los son y están muertos y que eso confunde mucho a la gente aunque hoy no hay no y siempre les digo siempre me tiene que estar tocando eso a mí yo no sé por qué me odia si yo yo amo a los zombies de hecho si yo creo que si me dijeran que eliges una película de estar en una película de zombies o de apocalipsis o de vampiros en los que yo elijo siempre los zombies yo creo que son muy fáciles dependiendo si utilizan zombies normales no como los zombies de la guerra mundial que de repente ya todos se vuelven parkourianos y suben bardas de 50 metros y bueno esto ya no son zombies me está matando ayuda estoy muriendo y les digo que eso ya aparecen parkourianos y suben paredes de 50 metros y y hacen cosas imposibles que ni siquiera como ser humano podrían hacer y que aún estando podridos ya pueden hacer o sea imagínense uno 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 de los fuertes uno sabía que había uno de los fuertes y me agarra a mí y me agarra a mí matelo matelo muchacho a mí me tenía que tocar yo pensaba que estaba llegando por la parte de atrás todo eso me volteé y no estaba llegando por la parte de enfrente y me di cuenta a mí juan teşekkür volante no me toquen soy famoso muerete 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 tú también uy unesas tú también muerte muerte uy 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 y son ni feas uy casi me vomita un boomer gracias a mis compañeros que que me ayudaron y muy bien lo che muy bien lo che que me ayuda aquí vamos por abajo Se supone que tenemos que ir por abajo, ¿no? Ahí hay un carro Yo no sé por qué son tan tontos de no agarrar un carro Yo creo que lo primero que haría es tomar un auto de algún militar o algo así Porque están... ¿Cómo se llama? Oigan a los cohetes, ¿eh? Me interrumpen Me interrumpen mientras... Mientras grabo otra vez Le digo No me dejan grabar a gusto Muévete Se alocan los zombies con los cohetes, ven Hay que... No, 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 no Ya lo vi, ya lo veo, lo veo, lo veo A mí no, a mí no, a mí no, a mí no Llévate a coach Llévate a él No, 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 no No, 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 no No, no sigas a mí Yo, yo lo defiendo de los zombies Uy, 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 uy Que me sigue, que me sigue Uy, está caminando de escaldas Uf Mátelo, mátelo, chamaco Ya, ya, matame, ya, matame Muérete a ti también No, 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 no le doy El batón se me anda Cuadraplejigeando Y ya no quiere No sé lo que acabo de decir Pero Tiene sentido, ¿no? Yo creo que sí Ok, vamos Uf, no, 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 no Uf Casi no lo mato, ¿eh? Casi no A ver, estos quieren como que saltar algo por el vehículo y no los voy a dejar Algunos coches activan la alarma, así que tengo que activar la alarma de un coche Bueno, yo supongo, ¿no? No sé Mira, este Uy, dios A ver, tú deja a mi amigo coach en paz Que es mi coach Que es mi Mi entrenador Ok, vamos a alarmar a los amigos Ya vienen Vamos Uy, dios mío Muérete, muérete, muérete Es que estamos hasta compaginados También mi compañero dijo que ya venía Uf No, 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 no Uy, que me matan, que me matan Para qué me puse en el auto Para qué me puse en el auto, ¿eh? Para qué me puse en el auto Muérete, chamajos Muérete Aliento conmigo del demonio Uy, 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 uy No, no, no No, 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 no Muérete, muérete Muérete Estoy entiendo cómo Habrá empezado a existir Esta enfermedad del zombie De repente Como que sacan a unas personas que Un despezo a tus compañeros Como que de repente Aparecieron así De las personas que Vamos a quemar a las personas Venga Ok De repente Como que salió la enfermedad De que No, pues es que Hay personas que se comen la carne Para sobrevivir Del ser humano Eh, lo pide el cerebro Primero como que los zombies eran de Eh, ya le quiero cerebros Como que los más antiguitos, ¿no? Ya después como que Empezaron a salir la de La de Que comen carne Y de alimentarse Y que quién sabe qué Y así empezaba por lesionar los zombies Ya después ya fueron parkourianos Como los de la guerra mundial Este que es Es zombie normal Es zombie normal Yo pensé que ahí era un zombie especial De los que estaban negros Feo Bueno, todos están feos ¿Verdad? Pero Un jockey Se montó A coach Le gustan los negros Al joker Ok, vamos Por aquí no hay nada Vamos Derechito No hay que perder tiempo Algo Algo se escucha raro Se supone que tengo que estar por aquí ¿No? Osta, osta No, no, no Una pistola Una pistola ¿Qué es lo mejor? ¿Una pistolita? Un destruir No, no, no Mejor me quedo con mi Con mi Potiquín Porque Después ya me ando muriendo Pues si esa está Viva Esto también Toma la nuca ¿Cómo dejé todo manchado? Ok, vamos Por esta parte No, no Todavía no puedo pasar por aquí Pero por aquí Sí Por la ventana Sí Muere Toma En toda No se muere 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 No, no No puede ser No puede ser No está el boomer Pero ahora me van a venir A por mí Van a venir todos A por mí ¡Muérate! ¡RECARGA! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Pensé que me iba a dar el que vomita Lo que vamos a estar aquí abajo ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Ok, vamos por acá A ver ¡Ya lo jugué! Ya lo jugué En 360 No tenía tantos mapas Como Como en el de PC Pero Pero Algo Algo me acuerdo Algo me acuerdo ¡RECARGA! ¡RECARGA! Eh, mi botiquín Lo tomo de nuevo Y tomamos las Tomamos las balas explosivas Aquí hay una escopeta Nada más Ok, vamos hacia abajo ¡Uy, uy, uy! Aquí hay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un desfribilador, ¿no? Ok, no Esto no me interesa Vamos hacia abajo ¡Uy! ¡Todo no me muero! ¡Uf! Tranquilidad Todos estamos bien Vámonos por acá Ok Vamos por acá ¿Aquí qué hay? Un Una Una choteada ¿No? ¿Cómo se dice? Un chute Hay que chutarnos Estas explotan Así que no se me acerquen ¿A esto qué es? ¡Uf! 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 Tranquilidad, muchachos Tranquilidad ¡Uf! No me quiero regastar mis balas Pero me las estoy gastando A todo el mundo Sin mi letra ¡Uf! ¡Ay, explotan! ¿A qué explotan Esa cosa? Casi me muero ahí Ni se dan cuenta Que estaba ¿Ya me está curando? ¿Quién me está curando? Supongo que es Eris, ¿no? ¿O Rochelle? Ah, fue Rochelle Siempre Rochelle Como que siento que le gusta Arrochelle Porque siempre me van a curar No, no puede ser No 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 los veo Ni siquiera los veo ¿Eh? ¿Eh? Algo más me está atacando Que no es Ni hecho a mí, ¿eh? ¿Eh? ¡Me está pegando! ¡Ah! Estoy muerto Estoy muerto ya Estoy super muerto, ¿eh? No pude hacer nada No pude hacer nada No pude hacer nada No me pude ni defender No pude hacer nada Ok, vamos a curarme Porque estamos muy graves Cúrate rápido, muchacho Rápido, muchacho Ok Estaba en las plantas Me escondí en las plantas Yo no sé por qué Por si no veía Luego las plantas En mi cara Y bueno Estoy bien tonto Bueno, 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 bueno No, no No, no No, así la mataba Así la mataba Así la mataba Ay, no me dio la muerte Al ownership No, no, no No, no No hay No, no hay No, no hay No hay Salta Mal Salta Ay, ¿para qué saltas a la auto maldita cosa no estás bien lo que ya no tengo botichines y saltas ahí espérate tranquilos tranquilos todos por favor los voy a demandar porque no me dan mi espacio ay yo siento que si se deben sentir los actores cuando ven a sus panches porque vean cómo se acercan así corriendo por favor pero no te voy a dar nada con mi feo uy nada más de cosas como como que estaba ahí muriendo lo que vamos a ayudar a porque siempre nos ayuda bueno matelo siempre dan las muertes a otros y a mí no lo que vamos por acá vamos por acá vamos a ver y aquí es la zona de seguridad ok vamos a tomar esto vamos a tomar las balas bueno espero que les haya gustado ya se terminó aquí está el punto de control espero que les haya gustado si fue así denle like suscribanse y comenten compartan que va a ser de mucha ayuda el siguiente capítulo lo estaré subiendo después pues a mañana o a lo mejor pasado mañana mañana subiré a la mejor otra cosa en verdad espero que me apoyen porque no estoy recibiendo mucho apoyo los que me vean nuevos pues apoyen en los que los que me vean y ya me conozcan pues ayúdenme porque obviamente si me gustaría ser un gran youtuber pero obviamente tampoco tengo las facilidades sin embargo si me gustaría y por eso me esfuerzo por eso no esfuerzo y mi garganta por eso queda un poquito mal a veces pero me esfuerzo me esfuerzo porque porque quiero lograr ser mejor persona cada día más yo siempre dando frases de superación personal todos los días ok espero que les haya gustado si fue así comenten compartan suscríbanse y puntúen que la verdad sería de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo adiós